En este momento nos vamos a enlazar con nuestra colaboradora, Marisol Rumayor Siguier. Ella tomó posesión del cargo como presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa de la Megalópolis de la Ciudad de México. Entonces, vamos a que nos platique cómo le fue y cuál es el compromiso, de qué tamaño es la responsabilidad que asumió y qué planes tiene para esta asociación. Marisol, buenos días. Te saludamos Jesús Jiménez y Edith Mendoza. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Aquí empezando la semana. Contentísimos de escucharte, Marisol. Felices porque una saltillense, pues que de por sí ya con una trayectoria muy, muy interesante, pues otra vez nos das un motivo de orgullo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Cómo recibes este cargo? Sí, hemos estado trabajando ya varios años en la asociación. De hecho, yo tengo el gusto de conocer a la asociación desde que estaba en la Secretaría de Economía y tengo un cariño grande por el trabajo de las mujeres empresarias y cómo podemos tender una mano para que otras mujeres puedan tener acceso a herramientas, a recursos, a una serie de cosas. Entonces, pues muy contenta de estar ahora encabezando este proyecto acá en la Megalópolis, como bien dices, Cheche. Y con muchos retos. Tenemos un grupo muy padre. Somos 100 mujeres emprendedores y empresarias y vamos por al menos otras 100 en la parte de, digamos, AMGE tradicional. Y la otra parte que les quiero platicar es que creamos un programa que se llama AMGE Contigo acá en la ciudad justamente para apoyar e ir a identificar a estas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero que también son empresarias o emprendedoras. Vamos a ir a estas colonias en situación de vulnerabilidad para platicarles proyectos, iniciativas, motivarlas, inspirarlas para que puedan emprender y que también se sumen a este programa. ¿Qué es lo que más necesitan esas mujeres que están en esa condición vulnerable, pero que son emprendedoras, que tienen sus negocios, sus empresas y establecimientos de prestación de servicios? ¿Qué es lo que más les falta y cómo pueden ayudarles ustedes? Pues mira, yo te diría lo que más les hace falta primero es el que alguien les tienda una mano, porque muchas veces son en sus centros familiares, están haciendo multitareas, ¿no? O sea, venden cosas, venden cosas en línea, tienen su prestito. Entonces, lo que les hace falta primero que nada es sentir este apoyo, este soporte. Y luego después les hace falta una serie de temas ya relacionados con su empresa, como tiene que ver la parte de acceso a recursos, acceso a digitalización. Muchas de ellas tienen un teléfono celular, pero a lo mejor no saben cómo utilizarlo de la mejor manera para poder ser más eficientes, para poder generar contenido, inclusive herramientas de inteligencia artificial que cuando escuchamos inteligencia artificial pensamos que solamente es para los científicos, pero la realidad es que es para todos. Y bueno, acceso a recursos, acceso a digitalización. Y finalmente a redes, a redes de apoyo, justamente por eso lo estamos haciendo, porque parte de lo que hace falta es tener pues como este menú de programas que existen, no solo de AMGES, sino de otras organizaciones y también del sector público y privado, para que ellas los conozcan y puedan consumirlos, porque normalmente lo que pasa es que hay desconocimiento, entonces por eso, pues lo primero es acercarnos y que sientan que somos un mismo equipo que estamos para ayudar. Segundo, pues es ponerles al servicio todos estos programas e iniciativas que se van gestando. Y tercero, pues incluirlas, que eso es lo más padre, que se sientan que no importa la etapa en la que se encuentren o el nivel económico en el que estén en AMGES, pues queremos uno verlas, visibilizarlas y luego pues incluirlas para que puedan crecer y el día de mañana sean socias AMGES, ¿no? Sol, una problemática muy común para este sector, para las mujeres empresarias, es la informalidad. ¿Qué se va a hacer justo para tratar de contrarrestar estos altos índices y que también contrarrestan su desarrollo, su crecimiento? Tienes razón, y aquí en la Ciudad de México tienes una tasa de informalidad impresionante, dependiendo de las alcaldías, tienes una población flotante que a lo mejor vive en otra alcaldía, te voy a poner el ejemplo de la Cuauhtémoc, tienes medio millón de habitantes y tienes casi entre tres y cinco millones de personas flotantes que todos los días pasan por la Cuauhtémoc, desde gente que viene a estudiar, gente que va a trabajar, gente que viene, por supuesto, a hacer su negocio, y de esos negocios que se instalan en la Cuauhtémoc, el 90% son informales, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, la informalidad es un gran tema en la ciudad, y nosotros lo que hacemos, pues es, como no somos la autoridad, somos más bien una organización civil, lo que hacemos es tratar de acercar estos recursos, primero uno, para que se sensibilicen, sepan que el formalizarse te abre las puertas a otras cosas, porque muchas mujeres emprendedoras y empresarias a veces lo primero que piensan o sienten es que es algo malo, que te va a ir mal porque el fisco te va a atacar, ¿no? Entonces lo primero es sensibilizar, y lo segundo es la alianza con el gobierno de la ciudad, con la Secretaría de Desarrollo Económico y el Sistema de Administración Tributaria, hacer a través de talleres, cursos, diplomados, etcétera, acercamientos y jornadas en donde ellas puedan, por ejemplo, pueden incorporarse al reciclo, que es el régimen simplificado de confianza, que es un primer muy buen paso para formalizarse, y ya más adelante, pues a lo mejor pueden pensar en crear su propia persona moral, qué sé yo, ¿no? Marisol, para el ramo de las nenes, que se oye despectivo, pero que significaron mantener la economía durante la pandemia, porque hubo mujeres que el marido perdió el trabajo y ellas salieron adelante vendiendo productos, vendiendo ropa, vendiendo objetos, pero crearon un mercado grandísimo, que genera millones y millones de pesos, y les damos el nombre despectivo de las nenes, cuando son una fuerza económica muy importante. ¿Tienes algunos datos de lo que significa en millones y millones de pesos de ventas? No tengo el dato de ventas, pero ¿sabes qué? Sí tengo el número de mujeres que están haciendo actividades productivas en este tipo de modelos. De hecho, acabamos de tener un evento con la Secretaría de Economía Federal, justamente de las nenes. Con esta visión, pues, no despectiva, como dices tú, a lo mejor se escucha despectivo, pero realmente, pues a muchas de ellas les encanta llamarse nenes. Y estamos hablando de 5 millones de mujeres que tienen actividades productivas a través de una plataforma digital o a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, pues, cada una de ellas producen, pues, digamos, desde 500 pesos a la semana hasta 15 mil pesos. Eso es una... Fíjate nada más, es el mercado que generan. Sí, eso es, imagínate, tenemos, se habla de 4.9 millones de unidades económicas, de hombres y mujeres. Ajá. En el país, en el país, Marisol. Y hay 5 millones de mujeres que están haciendo actividades productivas, y hoy esto ya lo sabíamos, porque la realidad es que una mujer, pues, además de incluso tener su trabajo formal, pues, a lo mejor está en una tanda, a lo mejor vende por catálogo, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues, una mujer representa no solo una actividad productiva, ¿no?, sino que al mismo tiempo está generando más, ¿no? Bueno, oye, Marisol, en la capital del país van a tener jefa, van a tener jefa de gobierno y también, por supuesto, pues, van a tener presidenta, la primera presidenta de nuestro país, mujer. Entonces, pues, deben de venir cosas buenas en la próxima administración, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal, y pueden estar en conjunción para sacar esto adelante. Sí, claro, y también la secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad es mujer. Manola, tenemos un evento con ella en unas semanitas para, de todo el ecosistema de mujeres empresarias de la ciudad. Entonces, pues, vamos a trabajar por primera vez con tres mujeres. Entonces, estamos muy contentas. Muchas felicidades, Marisol, y pues, vamos a estar muy al pendiente de todo el trabajo que se desarrolla y que me imagino también vas a estar en coordinación, en comunicación con líderes de otras delegaciones de esta asociación, incluida la de Coahuila. Claro, sí, estamos en comunicación con las representaciones de AMGE y, bueno, por supuesto, con AMGE Nacional tenemos nuestro congreso el 19 y 20 de noviembre acá en la Ciudad de México, en donde vendrán, pues, más de 30 representaciones de todo el país. Muy bien, felicidades en esta nueva encomienda que sabemos que la vas a sacar adelante porque conocemos tu amplia y exitosa trayectoria. Y, bueno, pues, nos vemos el próximo jueves aquí con tus cápsulas de mujeres coahuilenses. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias, Marisol.